Una vez que ya se puso a conciliación el voto, donde algunos concejales habían manifestado el apoyo al rechazo, surgió una propuesta a último momento que era que siga en comisión y que se apruebe una resolución para que el intendente de alguna manera avise a la empresa la suspensión por unos 60 o 40 días hasta que asuma el intendente. Nosotros creemos que eso no corresponde porque nosotros, lo dice la carta orgánica, que la función del consejo es aprobar o rechazar, lo mismo que en la Cámara de Diputados o los convenios, es aprobarlo o rechazarlo. Pero no interviene directamente, digamos, con esa suspensión el consejo. Y se le ha dado una orden al Ejecutivo, pero el Ejecutivo es quien firmó el contrato y ahora él mismo que firmó ahora le tiene que decir a la empresa que lo suspende. Para mí esto puede ocasionar algún perjuicio económico en la municipalidad porque quien firmó ahora le está diciendo que lo suspende. Entonces me parece que no corresponde. Yo no soy abogado, pero es sentido común nada más. Si el mismo que firmó le está diciendo suspender, me parece que no corresponde. Que eso le puede ocasionar algún perjuicio a la municipalidad. Por eso nosotros decidíamos que sí o sí lo teníamos que suspender porque esa es nuestra función. Aprobar o suspender, entonces con eso ya no le damos ningún margen a la empresa que no pueda hacer algún reclamo. Bien, ¿y en qué quedó entonces la situación? Bueno, que se le da una orden al Intendente para que le comunique a la empresa que lo suspende por 40 días o 60 días. Esto va a ser un tema que va a quedar para la gestión que viene. Y por supuesto. Y si hay una cuestión legal presentada por la empresa por perjuicios ocasionados, lo va a tener que resolver. La próxima gestión. Cuando nosotros teníamos hoy toda la potestad, porque para eso nos lo dice la carta municipal como concejales, es la de aprobar o rechazar los convenios firmados por Intendente. Así que nosotros creemos que se ha perdido una oportunidad porque esto es un negocio, esto es una empresa privada que es lo único que viene solamente a lucrar, a tratar de sacarle la mayor cantidad de multas a todos los vecinos de capital y que le genere el mayor rédito posible para que ese 55% se transforme en mucho dinero para llevárselo fuera de la provincia.